Después que se fue, diste me quedé, llorando sin detención Por su amor, desde aquella vez, desde aquel adiós Nunca supe de ella más, pues nunca volvió Ahora vivo abandonado con mi soledad Con una amarga pena que hoy me hace sufrir más Que me hizo dolor, me dejó su adiós La suerte me arrebató, tan bella ilusión Me quedé llorando y mi corazón partido en pedazos Muy triste quedó, y sigo llorando Por esa ilusión, con la esperanza de volver A tener su amor Ahora vivo abandonado con mi soledad Con una amarga pena que hoy me hace sufrir más Que me hizo dolor, me dejó su adiós La suerte me arrebató, tan bella ilusión Me quedé llorando y mi corazón Partido en pedazos, muy triste quedó Y sigo llorando, y sigo llorando Y sigo llorando, por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Con la esperanza de volver Con la esperanza de volver Quedaría yo, porque fueras tú, la que me espera Cuando vuelvo a casa, cada día En vez de esta total melancolía En vez de esta maldita soledad Quedaría yo, porque fueras tú Quien me quisiera, que conmigo amaneciera en mis brazos Que camine con su vida tras mis pasos La que ordena y manda en mi corazón Daría mi vida, porque fueras tú mi amada Y al despertar rayo de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi lado, a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Nadie a mi vida, pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuches mis llamados Quedaría yo, porque fueras tú Quien me extrañara La que me llevará siempre en su mente La que me calmará cuando estoy herpente La que fuera para siempre mi mujer Daría mi vida, porque fueras tú mi amada Y al despertar rayo de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi lado, a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Daría mi vida, pero hoy ni me has mirado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Hasta que escuches mis llamados Aquel día especial Que quise pasar contigo Me llamaste y tú me das Tu desprecio y tu castigo Tu desprecio fue algo más Que me pudo y me ha podido Hoy me hizo valorar Lo que tuve y no he tenido Lo que tuve y no he tenido Tu desprecio me hizo hervir Y mi corazón sufría No pensé yo recibir Ese balde de agua fría Ese día especial Que te había preparado Me quisiste lastimar Pero sola te has quedado Ese día de febrero Me quedé sola En la noche En la noche salí a la calle Y platiqué con la luna Lloré No sé si de dolor No sé si de dolor De coraje o sentimiento Tu desprecio me hizo Recapacitar Recapacitar Y alejarme para siempre Para siempre de ti Tu desprecio me hizo hervir Y mi corazón sufría No pensé yo recibir Ese balde de agua fría Ese balde de agua fría Ese día especial Que te había preparado Me quisiste lastimar Pero sola te has quedado Me quisiste lastimar Pero sola te has quedado Me quisiste lastimar No pensé yo recibir No voy a decir Que estoy acabado Porque un nuevo amor Se encuentra a tu lado No voy a gritar Que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Como yo te quiero Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar En cualquier momento Y vas a sufrir Como estoy sufriendo Me vas a extrañar Si quieres que lo apuesto Yo soy algo más Yo soy algo más Yo soy algo más Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar Cuéntate a te dar En cualquier momento Como vuelve el viento Porque pierdes más Porque pierdes más Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso Interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé tanto Que tú has jugado Con mi amor Porque motivo De tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé tanto Por eso mismo Yo me voy Amor de tres Es un problema Amor del bueno Es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería Que tú supieras Que tú eras Parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso Interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé tanto Que tú acaso Que tú has jugado Que tú has jugado Con mi amor Porque el motivo De tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé tanto Y ya lo sé todo Por eso mismo Yo me voy Amor de tres Es un problema Amor del bueno Amor del bueno Es entre dos Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije Que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana Te llevo tu regalo Y discúlpame Pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Que no entiendes que hoy te espero Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Tonta Tú me quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por las noches ya no duermo En el trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No puedo creer Que esta vez estés en serio y te marches de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente cimiro y ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Yo te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas y el anillo Y aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras otra vez Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz No habría más noches en las que durmieras otra vez Por Dios no te vayas No habría más noches en las que durmieras No habría más noches en las que durmieras Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedas No habría más noches en las que durmieras Este vino A mí me sabe mal Me sabe amargo Que ha de ser Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida ¿O es que no sabías Que por mi primer te pido Las cantinas? Por favor no me llames Aquí hasta ahora Tú sabes Muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas Que huir copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Te viermo Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Lágrimas Oh baby What can I do To convince you That I need you Night Day Day No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de ver Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós Para siempre Lágrimas Me voy Me voy Te amo Lágrimas Me buscas hoy Con tu mirada ardiente Sabiendo que Te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé Que regresaras Me buscas Me buscas pero tu Ya estas casada A ese amor No le importo el dinero Pues se trató De un amor sincero Y tu Te viste tan Interesada Las joyas Que tu traes No son Prestadas Yo me he unido A otra mujer También la quiero Y le soy fiel No me provoques No pecaré No No sigas Por favor No abuses Que yo tengo Sentimientos Ya no le pongas Más Tú le en el fuego Y no repites Más Yo te deseo No No incites A este amor No intentes Que te lleve En mi equipaje Ya no despiertes A este amor salvaje Pues no responderé A lo que te pase Venga Venga La No No sigas Por favor No abuses No abuses Que yo tengo Sentimientos Ya no Ya no Ya no Ya no le pongas Pues no Pues no responderé A lo que te pase 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 Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error Entre las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que grito, porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito, siento que ese amor se escapa Y yo prefiero llorar que grito, voy a lavarme la cara Con lágrimas de ese amor bonito Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba, que entre las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que grito, porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito, siento que ese amor se escapa Y yo prefiero llorar que grito, voy a lavarme la cara Con lágrimas de ese amor bonito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que grito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar que grito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que grito Siento que su amor se escapa, y yo prefiero llorar que grito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar que grito Vives dentro de mí, en el alma que siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti, yo recibo Vives dentro de mí, en el alma que siento Me alimento de ti, me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño, que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti, yo recibo Vida, yo te amo más siempre por ti, suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida, yo te amo más que al aire que respiro Vida, yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti, yo recibo Vida, yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más que al aire que respiro Mi vida sería sin ti, como estrellas sin su luz Me haces faltar como sangre al corazón Y se depende de ti, solo de ti Y yo me he visto con tu amor Y eres todo de mi voz La alma de mi corazón, mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me he visto con tu amor Eres todo de mi amor Eres todo de mi voz Eres todo de mi voz La alma de mi corazón, mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer 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 Eres cuatro distintos e iguales Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Vivo, ay, sin sus besos Vivo sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba Yo tanto que me ilusioné Y nada Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Ay Por su cariño Ladrón 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 Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Ay Por su cariño Si yo fuera Él No te dejaría Un minuto Ni siquiera Un segundo De adorar Si yo fuera Él No te dejaría Un minuto Ni siquiera Un segundo De besar Si yo fuera Él Estaría Contigo En la gloria Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor De lo que es El amor Si yo fuera Él No te dejaría Un minuto Ni siquiera Un segundo De besar Si yo fuera Él No te dejaría Un minuto Ni siquiera Un segundo De adorar De adorar De adorar Si yo fuera Él Estaría Contigo En la gloria Se tendría Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor De lo que es El amor El amor Si yo fuera Si yo fuera Él Estaría Contigo En la gloria Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor 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 Gracias por ver el video. Sigo viviendo en el recuerdo de ayer y pienso, ¿cuándo vas a regresar? Yo aquí te espero y la esperanza aún no pierdo, no te he dejado de amar. Nunca olvides que te voy a esperar, toda la vida te voy a amar. Donde estés, recuérdame, nunca te olvides de mí jamás. Guardaré y cuidaré el recuerdo de aquel amor de ayer. Lo que menos me imaginé fue llegarte a perder. Aunque te fuiste la ilusión de verte no acaba, un adiós es de dos. Si tú te fuiste un día sin avisar, mi pena dice que vas a regresar. Donde estés, recuérdame, nunca te olvides de mí jamás. Guardaré y cuidaré el recuerdo de aquel amor de ayer. Lo que menos me imaginé fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Donde estés, recuérdame. Donde estés, recuérdame, nunca te olvides de mí jamás. Guardaré y cuidaré el recuerdo de aquel amor de ayer. Lo que menos me imaginé fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Donde quiera que estés, fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Fue llegarte a perder. Y, por supuesto, te escribo una vez más. No se, si me mande la carta o la vuelva a romper. Que, cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel Que él disfrute en sus ratos, el sabor de tu piel Que lío, no me puedo explicar Me da, me da, las doce, las cuatro, las cinco, las tres De nuevo el día, sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel Que él disfruta en el plato manzana con miel, que él disfruta en sus ratos El sabor de tu piel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Tú con él Tú, 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 tú con él Otra palabra Cuatro palabras Cuatro palabras A no te bastaron Para matar, matar, matar Me ajema ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más Tu boca Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me envuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Cuatro Cuatro palabras Como estiletes como filosas maquiafélicas espadas se me clavaron bajo del vientre y me dejaron mal herido y sin palabras cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente a ti te bastaron para echarme a volar cuatro palabras te bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar y ya no te amo cuatro palabras cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma ya no te amo cuatro palabras cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, morir, morir morir de amor y ya no te amo cuatro palabras cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma ya no te amo ay mamita ven a gozar esta fiesta que rico le cantamos a la vida le cantamos al amor despertamos ilusiones encendemos tu pasión y sigues tú soñando y esta música sonando y así como ladrón robó tu corazón es amor que ha llegado y jamás se ha marchado y que vuela por el aire y a tu piel acariciado caminante caminante hoy por siempre brinda hora por mi gente esto va por su cariño que lo llevo tan presente y la fiesta continúa con la música agrupada que es la música inmortal y la fiesta continúa a los corazones ciegas y nos vuelve a enamorar la lluvia de tus besos a mis labios has mojado y tu cuerpo siempre mío me ha tenido cautivado a costa de esas notas que me han acompañado eres música y provocas que me haya enamorado y la época de oro con sus letras y canciones sigue y sigue aquí sonando desbordando emociones le ponemos sentimiento es por la liberación de un amor que está aquí dentro y que a veces da dolor y la fiesta continúa con la música cruperera que es la música inmortal y la fiesta continúa a los corazones ciegas y nos vuelve a enamorar y nos vuelve a enamorar ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y nos vuelve a enamorar! ¡Vuélvete a enamorar conmigo! ¡Conmigo! ¡Sí! Alegría, sensaciones de una fiesta sin igual soy rey de las pasiones de esta música inmortal a la gente de mi tierra que está lejos de su hogar y a sus sueños más se aferra y hoy está felicidad y la fiesta continúa a los corazones ciegas y los vuelve a enamorar y la fiesta continúa con la hermandad que te hace muy soñar que te hace muy soñar a los corazones ciegas a los corazones ciegas y los vuelve a enamorar ¡Ay, ay, ay, ay! Se enamoró se enamoró ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, qué, ay! ¡Sí, qué, ay! ¡Sí, qué! Y nos vuelve a enamorar Ella fue para mí, mi primera ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Yo nunca comprendí, el por qué su traición Si la amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de la miré, caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta será de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor Te felicito Y del brazo de la miré, caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta será de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a la miré, caminaba en verdad muy feliz Lo quisiera tener frente a frente y decirle Como un loco lloré por su amor Te felicito ¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida, mi total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo debajo las estrellas y el sol? Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que yo Qué feliz me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Cariño mío Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor Y comprensión Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Hoy quise hablarte porque te quiero Estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Y me abrazaste a ti Llegaste con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú. Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos. Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios. Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos caer una lágrima de amor. Y me puse a llorar también, y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar. Haga llorar un ángel, los ángeles lloran. Hoy lo supe, al ver de tus ojos caer una lágrima de amor. Sé que mi amor se fue muy lejos. Esta vez me abandonó, y si alguien la ve, voy a pedirle que esto le diga por favor. Que la quiero, que la quiero, que la quiero, que la espero, y lo cuesto, y yo. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde aquella tarde me sentí cobarde cuando ella se fue. Y yo, ya no tengo lágrimas, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte. Desde que se fue, me dejó y se fue. Pues la quiero, yo la quiero, y me muero por su amor. Y yo, ya no tengo lágrimas, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde que se fue, me dejó y se fue. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. No solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero ella de mi abuso, po-pon. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo, y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Por tu amor, el amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero ella me me abusó. El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero ella me me abusó. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado. Tropeaste conmigo, solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que, tropeaste conmigo. Me estás haciendo daño cuando me miras, sabes cuánto te amo y no te animas. Me estoy volviendo loco, conmigo. Me estoy volviendo loco, con tu juego, te gusta provocar, llegar casi al final y alzar el vuelo. Ay, 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 corazón, no soy de hierro, ten piedad, por favor, porque me muero. Ay, 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 corazón, quiero tus besos. Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco. Ay, 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 corazón, déjame jugar. Estás tocando fuego, estás tocando fuego. Mil veces te he pedido que seas mía. Si ahora dices que sí, luego lo olvidas. Me estoy volviendo loco, con tu juego, te gusta provocar, llegar casi al final y alzar el vuelo. Ay, 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 corazón, no soy de hierro, ten piedad, por favor, porque me muero. Ay, 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 corazón, quiero tus besos. Ven y toma mi amor, yo te lo ofrezco. Ay, 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 corazón, no soy de hierro, ten piedad, por favor, porque me muero. Ay, 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 corazón, no soy de hierro, ten piedad, por favor, ten piedad, por favor, ten piedad, por favor, ten piedad. Ay, 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 corazón, no soy de hierro, ten piedad, por favor, ten piedad. Es pesar mi locura con mucha ternura en tu pelo de par, esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar. Y yo quisiera demostrarte lo que siento, y también mis pensamientos que he guardado para ti. Esta noche que luces tan linda poder tus labios dejar, ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar. Yo soy un locura con mucha ternura en tu pelo de par, esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar. Yo soy un locura con mucha ternura en tu pelo de par, esa rosa que encierra mil cosas que no te pude contar. Pero también que de todos soy el que más ha sufrido, y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto, cuando a quien diste el alma, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y mi adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Música Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido, pero también que de todos soy el que más has herido, soy el que más más quisiera, un día verte volver. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y mi adiós con adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con adiós con adiós con adiós con adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Música Música No sé lo que estaré pagando. Música Siempre la mala suerte me ha de ver, que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé. Música Ahora dime tú que hiciste, que hiciste de mi vida, ay de mí, que caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Música Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste. Música Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Música Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Música Música Ahora dime tú, que hiciste, que hiciste de mi vida, ay de mí, que caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí. Música Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste. Música Música Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste. Música Mi castigo fue el amor, que me fingiste. Música Música Esta vida me sabe a cebolla, sin sal ni limón. Música Y la vida sabía cereza, con crema y licor. Música Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste, y la vida repentinamente cambió de sabor. Música Música Sabe a cebolla, sin sal ni limón, todo es tristeza en mi corazón. Música 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 Cuando estabas, y me amabas, me querías y me adorabas, y la vida sabía cereza, con crema y licor. Música Música Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste, y la vida repentinamente cambió de sabor. Música Música Sabe a cebolla, sin sal ni limón, todo es tristeza en mi corazón. Música 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 ¿Por qué digaste a mi vida no existen las tardes lluviosas? ¿Por qué digaste borré cicatrices de mi corazón? Música 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 Unión de rosas Unión de rosas Unión de rosas Te quiero más Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor Se aleja con tu amor Y todo me lo das Te quiero a ti A ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión Nació del corazón Desde que yo te guí Imposible dejar de mirarte Si he de confesarte Mi loca pasión Imposible dejar de besarte Padre de dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, feliz, feliz Y mucho muy feliz Se despejó El cielo y se alegó De la nube gris Nunca volveré a mentirte Nunca te vayas de mí Nunca volveré a decirte Que no necesito de ti Desde que tú me dejaste Desde que tú me dejaste Nunca pude ser feliz Y ahora vengo a rogarte Que regreses junto a mí Nunca volveré a mentirte Nunca quiero estar sin ti Nunca volveré a mentirme Nunca volveré a decirte Que puedo vivir sin ti Desde que tú me dejaste Solo vivo en mí sufrir Y ahora vengo a molestarte Que tú vuelvas junto a mí Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, que no puedo estar sin ti Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, que sin ti voy a morir Nunca podré olvidarme de aquellos besos que tú me diste Nunca podré olvidarme de las promesas que tú me hiciste Todo aquel cariño que tú me diste se ha terminado Y ahora me quedo solo con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar, porque no quiero llorar Si una vez mi amor pedí, nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar, porque no quiero llorar Si una vez yo supié amar, nunca más vuelvo a querer Nunca, nunca vuelvo a decir No supiste padecer, y no supiste comprender, que yo era solo para ti. Y yo, que te entregué mi corazón, que te entregué todo mi amor, yo no merezco este dolor. Tú, tú y solo tú, abandonaste mi vida. Tú, tú y solo tú, no me has dejado una herida. Yo, con mi vida te adoré, y mi cariño te entregué, porque te apartas de mi ser. Yo, con mi vida te dejé de querer, y nunca supe comprender, porque te fuiste tú de mí. Tú, tú y solo tú, abandonaste mi vida. Tú, tú y solo tú, no me has dejado una herida. Yo, que te entregué mi corazón, que te entregué todo mi amor, yo no merezco este dolor. Hoy, como siempre, te amaré. Eres mi vida y mi ser. Siempre, 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 en mi mente, llevaré, la imagen linda de tu piel. Eres mi vida, y el amanecer, gracias al cielo, te encontré. Siempre, 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 en mi vida. Porque tú eres, en mi vida, lo que siempre yo soñé. Siempre, 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 siempre. Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré Sé que en mi mente llevaré que bien El alma que linda de tu piel Es que en mi vida nuevo amanecer Y gracias al cielo te encontré Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga nuestro amor Siempre te amaré, siempre te amaré En las buenas y en las malas, sobre todo te amaré Corazón, te dije más de una vez No, 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 no te des Al primer beso Recuerda que te lo arrepentí Dale un tiempo más Al tiempo Corazón, y tú por correr Me vuelves a hacer Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida Otra herida más Dime cuantas van Corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras Y después lloras Lloras Lloras, lloras Lloras, lloras Lloras, corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón romántico Nunca aprenderás A pisar en tierra Siempre volarás Corazón romántico No te aprenderás Aunque sufras Siempre te enamorarás Corazón, y tú por correr Me vuelves a hacer Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida Otra herida más Dime cuantas van Corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras Y después lloras Y después lloras Y después lloras Lloras, lloras Lloras Corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieran Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón romántico Nunca aprenderás Nunca aprenderás A pisar en tierra Siempre volarás Un corazón romántico Nunca aprenderás Nunca aprenderás Ladrón Ladrón que su amor la engañó, y un dolor le taladró su corazón. Ella pensó en la venganza, y no perdió la esperanza de que algún día le causaría el mismo dolor. Y ahora, él mucho la ama, mas ella no olvida, aquella herida, y hoy está enferma de rencor. Y la mujer, todo lo preparó, el cumpleaños, y en su cama la encontró. Con su mejor amigo, haciéndole el amor. Ella quiso envenenar su amor, y en su cara se burló. Pues estaba dispuesta, a causarle un gran dolor. Ella dijo, que pena tú me das, mi venganza fue mejor. Y ella con carcajadas, mató su ilusión. La mujer, el momento esperó. Y de su ofreza, un regalo a él le dio. Fue una dulce venganza, la que le obsequió. Ella quiso envenenar su amor, y en su cara se burló. Pues estaba dispuesta, a causarle un gran dolor. Ella dijo, que pena tú me das, mi venganza fue mejor. Y ella con carcajadas, mató su ilusión. Yo juré que en la vida jamás lloraría por amor. Y juré enamorarme jamás, ya no quiero dolor. Y de pronto el destino se burla y te pone ante mí. Me da rabia, me da rabia, ya caí. Yo no puedo llorar una vida, si juré no llorar otra vez. Y juré, no estoy llorando, ni es la causa el humo de un cigarro. No estoy llorando, y es que estoy a mis ojos lavando. No estoy llorando, no te fijes, sigue caminando. No estoy llorando, y es que sigo a mis ojos lavando. Y poder mirar feliz la vida sin ti. Música El amarte me dio tantas cosas que se me olvidó Que mis ojos llorando se ahogaron a causa del amor Y de pronto me dices que todo ya se terminó Me abandonas sin razón Y mis ojos algo se empañaron Y es que agüita salada probé y grité No estoy llorando ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando Y poder mirar feliz la vida sin ti No estoy llorando ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando no te fijes sigue caminando